Si te confieso la razón, si me delato el corazón, no escaparé ni de mi prisión. Entiende que mucho he callado, que este secreto presumir, lejos de ti no puedo vivir. Solo y sin poder tocarte, solo necesito hablarte. Decirte en una canción, cuando me lo tocan lobo. Déjame prender el ojo y de tu mano demostrarte con mi amor. Que alejarse un error, que nunca te comprendí. Dime lo que tú quieras hacer. Mientale a tus ojos ese amor, que ya no presente. Siento que no podrás ocultarme lo que tú quieras hacer. Pero yo no aguanto la acción bajo la luna libre. No aguanto la acción bajo la acción bajo la acción bajo la acción bajo la acción. Éste amor prohibido me está enloquecido. Quiero demostrarte cuánto tiempo hemos perdido Déjate un minuto y deja ya de pensar. Que yo no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de extrañarte, Puedo controlarte si en ese bailar contigo estoy Solo y sin poder tocarte, solo necesito bailarte No necesito ni una pensión, cuanto negó tu calor Déjame prender el yoque y de tu mano demostrarte Con mi amor cargamos un error que nunca te completó Lo que tú quieras hacer, que con tus ojos es timón Que yo no lo presento, no podremos ocultar Lo que tú quieras hacer, pero ya no aguanto la emoción Con la luna libre, con ese voz es un mundo prohibido Prohibido, prohibido 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 Gracias por ver el video.